Hoy es mi primer día y he entrado pues cantando. María pone todo de su parte para enfrentarse al cáncer que le diagnosticaron hace dos meses. En momentos que me he puesto a lo mejor un poco más nerviosa, me han agarrado la mano y he notado como ese calor humano que en estos momentos a veces se necesita tanto. Humanizar la medicina y buscar espacios más amables para el enfermo. Los pacientes del nuevo hospital oncológico del Gregorio Marañón han participado en su diseño para un mayor bienestar. En la habitación nos tenemos cromaterapia, que esto es beneficioso para el paciente, para mantener los ritmos circadianos, para su bienestar. Ha demostrado que mejora el estado de ánimo. Espacios más amplios, ventanas grandes, salas para familiares, todo ello con investigación puntera y medicina de precisión. Realizamos diagnóstico genético para personalizar el tratamiento de los pacientes, para identificar cualquier alteración genética y así acercarnos a una medicina de precisión. No solamente investigamos en fármacos antitumorales, sino también en otro tipo de terapias que ayuden a mejorar y a reducir o hacer desaparecer los efectos secundarios. Para eso tienen una unidad específica de ensayos clínicos en fase temprana, una luz para muchos. El año pasado estaba en un periodo muy crítico de la enfermedad y este ensayo de momento me la está controlando esta medicación. El saber que ha reducido un 60% de los tumores, tanto del hígado como del pecho, llevo un 60% reducido. En los últimos 40 años se ha duplicado la supervivencia por cáncer gracias a la investigación y a una medicina más integral y personalizada.